mis lindos amigos buenas tardes aquí compartiéndoles un vídeo de un regalito que acabo de recibir como pueden ver es un perfume que se llama la vida es bella y estaba en especial en 88 regular valilla 128 yo lo vi y una cremita de tapón rojo está súper deliciosa amigo lo acabo de probar y está pero riquísimo como huele y la de color naranja con tapón dorado está muy buena también me encantaron los olores y me regalaron también un jabón para manos que siempre me los regalan mi familia ese jabón es bien perfumado uno se lava las manos y las manos quedan súper olorosas tiene una fragancia muy deliciosa me encanta y también me regalaron estos lápiz labiales son 5 todos me encantan en un próximo en vivo estrenar uno no sé ni cuál la verdad me encantan demasiado todo el perfume huele riquísimo yo siempre compro de esos pero hoy me lo regalaron bueno el anterior me lo regaló una familiar mío ahora me lo regaló otra familiar mío y total que no me dejan comprar yo compro adicionales de otros que no sean de ese pero siempre ellas están pendientes de regalarme los perfumes que a ella les encantan y a mí también bueno amiguitos muchísimas gracias espero que tengan un feliz domingo una feliz noche y que su día haya sido muy placentero bendiciones a todos gracias